Miren la cosecha de guamuchiles, venimos a cosechar, ir a cortar guamuchiles. ¿Les gustan? Mira, tan ricos. Mira, muchos. Miren, aquí en la carretera rumbo a la playa Boca de Pascuales. Miren la ciudad de las palmeras. Bueno, Colima la ciudad de las palmeras, pero te coman es Colima, así es, ¿de qué parte? Nuestro estado de Colima. La ciudad de los cocos. Ahí está el guamuchiles. Ajá, la ciudad de las palmeras donde se produce, se producen los cocos. Ahí están, miren. Aquí está el guamuchil donde cosechamos. Miren, miren, tienen muchas todavía correllitas. Todavía va a haber muchos, mira, allá arriba. ¿Cómo ven? Miren. Ahí sí gustan, aquí hay. Aquí hay para todas las... Para todos, para todos, miren. Miren, de cerquitas. Mira. Mira las rosquitas. Mira, mira. Mira. Aquí con mi hermanita cosechando, cortando guamuchilitos. Mira, qué ricos. Saludos, primas. ¿Gustan guamuchiles? ¿Gustan guamuchiles? Mira, aquí hay para todas. Para todas, primas. Para todas. Saludos. Y ya. Ya. Gracias por ver el video.